O el weón malo La cagaste weón, la cagaste ¿Para qué andáis rompiendo alto weón? Claro que sí ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti y a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¿Estamos en un nuevo Kinevideo? ¡Sí! Y vamos con todo, estamos jugando Splinter Cell Conviction ¡Parte! ¡Dos! Claro, sí, sería el capítulo 2 La primera parte, no la puedo hacer No porque sea difícil para nada De hecho, soy nuevo jugando esto Así que, si me matan 10 veces ¡Mala suerte! ¿Qué quieren que le haga? Ok, sino que hay muchos videos Hay mucha... ¿Cómo se podría decir? Se me olvidó ahora la palabra, pero hay muchos videos Dentro del juego, entonces, claro Pueden tener problemas de copyright Viene de YouTube y me dice, Kine Buenísima la visita, ¿cierto? ¡Copyright mierda! ¡Claro que sí! Entonces, claro, vamos a jugar con todo Esta sería la segunda parte de Splinter Cell Conviction Y quiero que le dejen su ultra mega genial Fabuloso like a esta serie De Splinter Cell Anteriormente habíamos hecho un bosquejo Un poquitito Y esta vez vamos a pasar La misión, ¿ok? Bueno, ¿qué decirle más o menos? Las personas que son nuevas jugando esto Dicen más o menos los metros Para llegar a la sección Bueno, obviamente a la que tienes que llegar Y bueno, aquí vamos a aprender juntitos, ¿ok? Mira hacia abajo Expulsa espacio para mirar hacia... Para echar un vistazo Espacio Ahí Y bueno, aquí prácticamente puedes ver King Ray Andar zapeando Prácticamente andar Ahí viendo ¿Qué está pasando? De hecho puedes ver que ahí Hay dos hombres que Si quieren pelear por el amor de ella Pero ella Ni en pedo De hecho Él está buscándola Está esperándola Mientras estos dos se van a agarrar A golpes Claro que sí Y bueno Este dos mirando a la luna Claro Y bueno Ahí vemos diferentes tipos de buenaje Pero bueno Vamos con todo A abrir Esto Y tenemos que pasar Desapercibido Pero a la misma vez Tenemos que entrar Al edificio A ver Vamos a ver Miren Con TAB Tabulador Sale ahí La misión que debemos Hacer, ¿ok? Vamos a caminar un poquitito Ahí Infíltrate en la mansión De Cobin, ¿ok? Bueno Vamos con todo Uy, perdón Hey, perdón Chicos Yo le dije la verdad, tío Vamos Y esa es la mansión Te darás cuenta que aquí Esta es la mansión En la que tenemos que ingresar Y aquí, claro Aquí vienen personas A verificar Qué pasa con el auto A él Él está ahí Uy El 1 Ir al cine, mi amor Nos vamos a hacer mierda ¿Has visto cómo lo hacen los gatos? Así mierda Te va a doler hasta el cuello Vamos con todo La parte 2 Porque aquí debería venir otro Pero de acá, ¿o no? Ese Listo Aniquilado Ese también Ah, yo pensé que él venía a buscarme Y vamos a tocar el auto Por tercera vez Porque él probablemente Venga Hacia acá Espacio de recoger Ah, no La arma Y listo Ahí ya prácticamente Debería estar bien Eso debería haber hecho el principio Claro que sí Y bueno Aquí vamos a subir En la ventana Así como un ninja ¿Vean? Tai chi Pero con todo Y ven para acá Mierda Bueno Lo tiramos a la mierda Y la verdad Somos Bueno Somos más No podemos ser más asesinos No podemos ser menos asesinos Más que nada Vamos A apagar la luz Sobre esto A ver ¿Dónde nos vemos? Las partes en donde Seamos visibles ¿Qué serían con color? ¿Ok? Las partes visibles de nosotros Serían En términos de color No Me parece que no Ninguna Ok A ver 400 puntos Si nadie los vio No Si quiero saltar ¿Qué mierda? ¿Nadie vio? Esto es muy difícil Porque normalmente Hay mucho más de dos ¿Qué pasó ahí? Qué extraño hermano Qué extraño Pero bueno Somos los mejores ninjas ¿Vean? Y vamos con todo ¿Cómo? Me estoy viendo Ah Me estoy viendo un poco sexy ¿Ah? Qué chistosa la wea Bueno chicos Uy Ahí hay uno ¿Ven? Vamos a por él Vamos a por él Tío Está por aquí Está por aquí Tío Y vamos a Hacerlo caer Tío ¿Qué ha pasado con el cantelabro? 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 Mierda ¿Vas a salir y luchar como un hombre? ¿O vas a seguir con esta mierda? Chicos Tengo un problema Esto pinta muy mal COVID nos avisó Abrid bien los ojos ¿Esto? Mierda Mierda ¿Pero qué? Ahora vienen para acá Tío ¿Cómo es un hombre? ¿Qué ha pasado con el cantelabro? Usted es tu verdad ¿Qué ha pasado con el cantelabro de los ojos? ¡Cabrano! ¡Que te joda el quienquiera que seas! ¡Que te joda el museo! ¡Que te joda el museo! ¡Que te joda el... ¿Qué coño? A ver Recargar Claro que sí Te está ahí hablando mucho Cagaste y te mandaron saludos Yo te dije Le pasa igual que ella Claro que sí A ver A ver Vamos a ver Cómo nos va acá Dice A ver Encuentra a Coim No sé qué mierda es Coim Bueno Debe ser por ahí Abrir la puerta Ah ya Ya está abierta Encuentra a Coim 5 4 3 2 Ya Bueno Aquí podemos ver las armas Esto es como para guardar la misión También prácticamente Ok Pero no Tenemos la mejor equipada de momento Pero lo que sí me gusta hermano Es aniquilar hueones Así que esto no puede quedarse así No Tenemos que matar a todos Yo creo que Faltan algunos A ver No parece que aniquilamos a todos Y de hecho Matamos a estos dos Con el candelabro La suerte viejo Bueno Vamos hacia arriba entonces Dejémonos de hacer cosas De ver No por viejo Y bueno Vamos aquí A aniquilar a la gente Que es más mala Que la mierda Uy ¿Qué? La ley De la selva Ahí me Se van a Uy Aquí hay otro ¡Ey tío! ¿Qué te ha paratido? ¿Eh? Tenemos que entrar ahí ¿Lo sabéis? Ahora no ¡Recargando! ¡Ya vale! ¡Caraculo! ¡Mierda! ¡No te escondas! ¡No me fijaste a gran cosa! ¡Vamos! 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 Hora de comprobar la zona Chicos Quiero un buen rastreo No tengo nada Dispensados Y buscados ¡Lo tengo! ¡Está en la segunda planta! ¡Vision! ¡Estás muerto! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Caracara cabrón! ¿Cómo se supone Que eres un soldado O algo así? ¡Recargando! ¡Cobridme! ¿Viene que para acá? ¡No! ¡No! ¡No tengo una puta bala! ¡Más que un cobardica! ¡Comprobad esta zona! ¡Moveos! ¡Eso es cabrón! ¡Posta! ¡Elige tu pared! ¡Te voy a colgar en ella! Voy a ir por acá Como están viendo hacia allá ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién quiere verte muerto! ¡Fisher! ¡Fisher! ¡No la mierda! ¡Estaré vigilando esta posición! ¡Sé que estás en el museo! ¡Fisher! ¡Dale una vez! ¡Fisher! ¡No la mierda! 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 Claro que si de repente me pego ¿Quién estás haciendo un video? No juegas A ver Hay uno por acá Advertencia Hay otro Claro, no han inquilado a todos todavía Está No trates mal así A la gente La cago, la cago Impresionante, pésimo, pésimo servicio ¡Vamos! A ver, ¿a quién vas a matar tú, eh? ¿Dónde estás? Falta uno ¿Estarás acá? No, no te veo No te veo, viejo Uy, ahí estás ¡Nadie más, viejo! Ahora sí, estamos ready Te dispararon una nomás Pero espero que no haya dolido tanto Ahora estamos listos Y bueno, prácticamente Ganamos con todo el peso, hermano Vamos a ver Esperemos que no nos salga ningún tipo de video Porque si nos sale algún video Cagaste, te mandaron saludos Sí A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde tenemos que ir ahora? A ver No, no es para acá No es para acá, tío ¿Será para el lado contrario o para acá? No, esto es interruptor nomás Voy a aniquilar a todos, hermano No puedo estar mejor Sí, lo mandé a la mierda, dos Ah, por acá Ah, ya 13, 12, sí Por acá es, tío Por acá es, tío Y vamos hacia abajo Uy A ese tengo que aniquilar A él Toco la pantalla, weón En verdad que ustedes Bueno A ese A ese me parece que es Ah, no, no, es él Él es un guardia nomás No, él es un guardia nomás Dos de uno Dos de uno Ya, tres Acá no hay ninguno Cerca En cuanto te vea Te mato, Fischer Te voy a colgar Como a un cuadro ¡Epa! Joder, ahora está aquí ¡Uy! ¡Escóndete y no te muevas! Ya tenemos ¡Escóndete y no te muevas! ¡Está de mierda! ¡Escóndete y no te muevas! ¡No eres nadie, Fischer! ¡Nadie! ¡El precisely! ¡Fischer es mal nacido! ¡Déjame esconderte! ¡Mierda! ¿Qué tipo de movimiento de mierda es ese, Fischer? ¿Estás cagado? ¡Recargando! ¡Man! ¡Vamos a entrar! ¡Joder! ¡No tienes! Wow, casi me hacen Mierdi viejo Vamos a ver Aquí, si lo pillo de espalda Tendría que pillar la espalda El de aquí, si se dio cuenta A ver Yo voy a ir hacia allá, no te preocupes Yo aniquilo a todos, hermano No quiero pasar desapercibido Hay que matar, weón Así de simple Aquí está Este, en todo caso, tiene cara de malo Listo ¿Y queda alguno? Vamos a ver No suena a ninguno No, solamente con silenciador Pero no Ninguno de ellos molesta CS12, ahora vamos hacia acá 6, 1 Vamos Y llegamos casi Sí, llegamos Me parece que estamos llegando al final de la De la parte número 1, chicos Estamos llegando a la parte Ah, no, 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 queda un poquitito Pum Pum, hacia atrás Uf No, queda Queda un Una gran parte Aniquilados Aniquilados Esta es la parte complicada Vamos a tener que Miren Ella Ella Ella, esta hermosa Es Kira La hermosa Kira Ya, vamos Seguimos jugando Kira Seguimos jugando Aquí lo que tengo que hacer es atrapar a esa persona Pero esto es complicado Porque hay Hay varios Uy Todas estas cosas de luces Después te molestan Cuando quieres aniquilar a alguien Kira, ¿qué estás haciendo Kira? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Anda, cabrón! ¡Mierda, Fischer! ¡No te sondas! ¡Vamos, pichas, que a granjo! ¡Pupeñad la zona! A ver, vamos A ver No hay muchos sitios donde esconderte En un museo, Matilde ¿Me oyes? Mi casa A ver, vamos A ver Que no quiero que me vea Nadie Ya, no me vieron Creo que no me vieron Dos Pero no entiendo por qué hay luces ¿Por qué hay luces? A ver si Yo corté todas las luces Bueno Y voy a ocupar ahora La metralleta Porque ya A mí me da lo mismo Que me pillan A esta altura Voy a volarte la tapa de los sesos Quédate quieto y muérete Tenemos que entrar ahí ¿Veis? Vamos, Fisher Tú dijo que eras todo un mamonazo ¿Cómo está esa, Fisher? A la cara, cabrón No se supone que eres un soltado Recargando, recargando Aniquilado Me detectó Pero ahí Pasé desapercibido Jódete, Fisher Esta es mi casa ¿Me oyes? ¡Mi casa! ¿Por qué no te mueres de una puta vez? ¡Listo! ¡Finalizamos! ¡Finalizamos! ¡Finalizamos la primera parte! ¿Sí? De Splinter Cell Conviction Chicos Estamos ahí Ya empezando A sacarle Toda la información A este chico Dejo hasta acá Porque esto es Video Y obviamente Puede tener problemas De copyright Pero bueno Prácticamente Aquí Lo Lo golpea Le saca mucha información Y una vez que le saca la información Claro Justo cuando lo va a matar Vienen las fuerzas Especiales Por así decirlo Y me hacen dormir Y claro Él me pega Asquerosamente Una patada en la cabeza Y me deja durmiendo Claro Y hasta ahí Hasta ahí queda Este capítulo ¿Ok? ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno chicos Les deseo lo mejor A ti A tu hermosa Preciosa familia Dejarles Ultra mega genial Fabuloso like Esto ha sido Splinter Cell Conviction Un nuevo video Sí con todo Y espero que lo hayas pasado Bastante genial Bastante bien Déjame tu comentario ¿Qué opinas sobre este juego? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sugerencias de otros juegos No hay problema Esto es DJ Kid Games Reacciones Juegos y mucho más Así que no te preocupes Nos vemos Bye 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 gente linda Chau bye Chau va a ser Chau lá Chau 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 Gracias por ver el video.